Ante todo gracias por dar play, mi nombre es Kedumei, de nuevo un vídeo en este caso de un juego que me ha llamado la atención porque son plataformas que es un poquito diferente no sé, tiene cosas que son nuevas para mi y siempre me gusta traer cosas que sean un poquito diferentes o que me llamen la atención es un juego que está en desarrollo, esto es una alfa y que ha salido en diciembre de 2014, la alfa esta es de enero de 2015 y espero que os guste, vamos a empezar la partida, tenéis ahí como veis Greenlight, este juego está en Greenlight o sea que si os interesa el juego podéis apoyarlo allí para que esté un poquito en Steam y que se pueda comprar y si os gusta, si no pues no lo apoyéis en principio cuando salimos aparecemos aquí, nos enseña carteles, os lo voy a ahorrar y el juego lo que hay es, es pues un plataformas de toda la vida, podemos saltar y vamos como por puertas, esta es la primera y se supone que el juego continúa en el juego deduzco que hay alguna cosa, tipo de construcción, pero en la demo no se puede hacer nada de eso no se exactamente que tiene, que parte es esa, ni la veremos aquí porque como digo no está en la demo pero tiene algo, pues eso, que aparte de lo que vamos a ver ahora, tiene una parte como de construcción de materiales o lo que sea, que puede estar también bien como veis aquí nos deja elegir el personaje, hay varios, yo tengo solamente este es el original y con el juego en esa puerta hemos desbloqueado este de aquí, vale ahora os entenderéis lo que significa lo de los personajes, tu Chester, te dice que selecciones tu Chester vale, ya está he seleccionado el segundo y aquí te pide que selecciones el tipo, el estilo ¿qué significa el estilo? pues significa a ver como salimos en el juego, a ver, sí significa que en el juego, a medida que vamos jugando veis, este es el personaje original con el que salimos aquí nos dice que podemos coger estos sellos que hay aquí flotando que podemos saltar, vale, estos son checkpoints que si dejamos apretado el botón de salto pues salta más, es un salto largo bueno, lo típico en las plataformas, otro checkpoint y aquí pues vale, luego también tenemos la parte, no voy a ir demasiado a coger los sellos ahí, como veis es como un, es un 2D-3D vale, con, pero no, no está como, pero no es 3D-3D, o sea, no es que el efecto 3D está conseguido, como veis, esa hierba está ahí flotando está conseguido a raíz de poner diferentes capas de, pues de profundidad y es lo único, bueno, es lo que hace que tenga un poco apariencia de 3D no es, en ningún caso es 3D aquí ya nos dice que podemos disparar podemos disparar a esta gente nos da sellitos bueno aquí tenemos la posibilidad de usar lo que se llamaría vulgarmente el tiempo bala vale, tiene un botón ahí, aún así me han dado que nos permite que hacer que el tiempo vaya un poquito más despacio y ahí pues podemos ir tranquilamente y luego tenemos aquí, aquí hemos desbloqueado lo que se llamaría un estilo, ¿no? ¿y qué son los estilos? pues simplemente los estilos de los escenarios eso se refería con estilos entonces este juego lo que nos permite es pues poder jugar con diferentes escenarios yo puedo volver al anterior estilo si quiero, ¿veis? lo único que no cambia son los elementos que son pues que hacen acciones ay, tío aquí voy a parar el tiempo y en este caso, pues además de cambiar el estilo aquí desbloqueamos también el personaje ¿veis? o sea, podemos cambiar estilo y personaje y el personaje pues tiene cosas diferentes ¿no? en este caso tiene el disparo es más potente es más rápido y luego tiene una especie de ayudante que es este de aquí el otro tenía el tipo bala y este tiene ayudante entonces ahí hay objetos que se pueden coger vale y como decía pues cada personaje tiene sus cualidades y de igual forma que podemos cambiar los escenarios también cambiar el personaje incluso fijaos que en la interfaz de arriba pues cambia totalmente ¿no? no se parece nada uno al otro yo no sé si si me lo dijeran me lo creería de hecho no me he informado pero si me dijeran que cada uno de estos niveles lo ha hecho una persona diferente pues me lo creería porque es que de hecho pues eso es que son estéticas son estéticas que no tienen nada que ver ¿no? esta estética de más retro más con los pixelados pues no tienen nada que ver con con esta de aquí ¿no? con este personaje de aquí ¿vale? este sería el final de esta puerta y y bueno como veis pues eso promete bastante porque si podemos variar los diferentes escenarios no está mal es posible que igual que a lo mejor variando los escenarios puedes hacer cosas diferentes lo que está claro es que variando los personajes sí que puedes hacer cosas diferentes o sea que a lo mejor para pasar por un lado por ejemplo necesitas el parar el tiempo con este personaje bueno para que vaya más despacio bueno está bien es un es un juego que a mí me ha gustado sobre todo por el tema de que es una plataforma diferente y sobre todo que estéticamente me ha gustado bueno no es el típico juego redondo a un juego no es porque sea de tenga una parte retro ni nada por el estilo no es el típico juego aquí sería esta sería otra parte del juego no sé cómo se accede la verdad y lo he traído más por eso como por ser una mira es por aquí por ser una apuesta un poquito más atrevida de lo normal y por ser un poco bueno me gusta traer cosas indies pues ser un juego de estos llamados indies lo dejo aquí y si os gusta la demo podéis echar una partidilla para ver qué tal y si os gusta el juego y queréis apoyarlo pues tenéis también el juego en green light para apoyarlo para que salga en steam algún día espero que os haya gustado el juego y el vídeo y hasta el próximo vídeo lo dejo y Gracias.